Música Alguien cantó una canción que yo pude escuchar En esa calle desierta cerca de mi hogar Tantos recuerdos traían a mi vieja alcoba Tan solo ahora con esta canción Alguien hace mucho tiempo también la cantaba Cuando sentí en mi brazo a su alrededor Fueron momentos felices que nunca volvieron Testigo mudo de aquella canción Tantos recuerdos viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Hoy ya no escucho aquella voz Desafinada aquí en mi hogar Laila la 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 Con esta canción Tan solo ahora Con esta canción Alguien cantó una canción Que yo pude escuchar En esa calle desierta Cerca de mi hogar Tantos recuerdos traían A mi vieja alcoba Tan solo ahora Con esta canción Alguien hace mucho tiempo También la cantaba Cuando sentí en mi brazo A su alrededor Fueron momentos felices Que nunca volvieron Testigo mudo De aquella canción Tantos recuerdos Tantos recuerdos Viejos recuerdos Que nunca el tiempo Pudo borrar Hoy ya no escucho Aquella voz Desafinada Aquí en mi hogar Aquí en mi hogar Laila Tan solo ahora Con esta canción Gracias por ver el video